Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Skyrim, mi nombre es Atox Y bueno, en el último vídeo, sinceramente, no me acuerdo que hice... Ah, sí, rescatamos a Zoral Aunque no quise Pero lo rescatamos He estado buscándote Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti, en mano Vale Vamos a ver Tengo una carta y un montón de oro Algo de que era tu herencia Ah, y te acompaño en el sentimiento Que me van a dar dinero por haber matado a Brenio Tengo que irme Que espérate, ¿verdad? ¿Por qué me dan dinero por la gente que muere, tío? No me parece justo Herencia Cien de oro Por favor ¿Sabes cuál es el problema de Skyrim? Ok, vale, pues eso En el último vídeo matamos a Brenio, ¿vale? Estáis todos de acuerdo Tío, ¿qué quieres que le haga? A ver, ¿qué podemos hacer? Tenemos nuestro equipito de... De esto Sinceramente Me parece bien Me gustaría El problema es que no me acuerdo dónde era, tío Pero me gustaría pillar otro objeto de los... De los de Aedra Y me gustaría que fuera el arco... Juraría Sinceramente El arco no ¿Qué coño? No hay ningún arco, creo No hay ningún arco de Aedrico, ¿no? ¿Por qué no hay ningún arco de Aedrico, tío? Total Me gustaría que fuera El escudo, el rompechizo de Periaid O Pergite O como lo queréis llamar Pero no No sé dónde es No lo he mirado Así que no lo vamos a hacer, ¿vale? Ya lo miraremos No os preocupéis ¿Qué podemos hacer? No lo sé No 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 ¿Hacemos esto? Venga Esto es para el que no lo sepa, ¿vale? Lo de los Grimorios Esto lo compré gratis Bueno, tenía 100 créditos del Creation Club Y los gasté en esto ¿Por qué? Porque era gratis Técnicamente Así que lo pillé No me interesa nada Pero Lo pillé Vamos a hacerlo ¿Por qué? Porque puedo Vale Estamos en Lucero del Alba ¿Están esta gente aquí? No, no están Aquí tienen mis amigos de las caravanas callitas Ahí en su inventario Esto por si no os acordáis Lo hice al principio del juego Pero bueno Ya está Hola ¿Por qué estabas corriendo, compañero? Ah, vale Es que Tenía que ponerse Llegaba tarde Dice Llego tarde A mi borrachera Aquí la gente es muy responsable Hasta para eso ¿Vale? Voy a poner unos cuantos más Que tengo un montón Increíble Increíble Que lo han reducido a cenizas No me lo coge No había oído que los vampiros hicieran nada semejante ¿Qué no? Solo 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 te comen a la gente, ¿verdad? La mina rompedor de hierro vale el triple ¿Tú no te vas ahí? Jura Señora, yo la he visto correr para allá Vale Tío, quiero gemas de alma grande, tío ¿Cuánto valen? 500 No, pero 500 no En verdad valen más Si pudiera darle cosas Es que no llevo nada encima Para intercambiar Llevo oro Pero el oro no lo puedes sacar Del inventario Así puede No sé cuánto valen De igual Es que me gustaría comprarla Sinceramente Quiero empezar a acumular Gemas De alma grande Para cuando Hagamos el tema De los encantamientos Que todavía nos queda Ya os lo digo yo También podría No Podría pillar oro Pero para qué, tío Esto no creo que nos lleve mucho Porque es una misión Del Creation Club Que es para Activarlo y ya está Aparte me parece ridículo Sinceramente Por el simple hecho De que O sea Todos los objetos Del Creation Club Son mods Para que nos entendamos Son mods De pago Pero todos los objetos Del Creation Club Necesitan una misión Para darte esa sensación De que es Un añadido especial ¿Vale? No me preguntéis Por qué Ahí en esa torre Por cierto Es donde haremos La misión De Baer Mina Si no me equivoco No me gusta nada Esa misión Porque La primera vez Que jugué En High Skyrim No la completé Bien Hola Hay que tenéis fiesta Venid Os voy a dar yo fiesta Vaya Casi Que delantero Que delantero Te obligan No ¿Qué sabes hacer? Ya está Sigo pensando Que a un troll Lo deberías de poder Despellejar Sin problema Pero bueno Y mi escudo Debería ponerle Algún encantamiento Que es algún encantamiento Chorra Pero bueno A ver Pero yo que sé Hay muchas cosas Que quiero hacer Pero no empiezo Ninguna Porque me da mucha pereza No me preguntéis Por qué Pero bueno ¿Qué es eso Que hay ahí? Ah El faro Que está ahí Es un campamento Del imperio ¿Verdad? Hola Hola ¿Cómo estás? Muy bien Ah Vale Coño Gratis Equipo médico Para que nos entendamos Vale ¿Qué? Cortando leña La legión siempre busca Reclutar a guerreros Fuertes y capaces Si crees que estás a la altura Nuestro cuartel general Está en soledad Claro Muy bien Ah Pero el caballo No me lo puedo llevar ¿No? Muy bien No hay intendente O algo por aquí No Hay gente comiendo pan Muy bien Me encargo una cabra Dos cabras Pero Pero panda de cabrones ¿Qué estáis haciendo? Debería de haber comprado No lo hacemos Por cierto A ver señores Por favor Ligia por favor Ligia por favor No lo hacemos Ven para acá Hombre Deja de rodar De forma físicamente Imposible Eh Vale Hay una piedra De guarda Piedra de guarda No sé Tío Cada vez le pongo Un nombre diferente ¿Esto qué es? Tú estás muy lejos De la costa ¿Eh? ¿Qué pasa? Tú te has venido Muy lejos ¿Eh? Compañero ¿Cuál es este? Estamos al lado De la cueva Voy a ir un momentito A esta cueva Que está justo aquí al lado Cueva de hop Vale Oh Recuerdo esta cueva Porque no sé Qué carajo pasó Con Con sombra gris Y va a decir Tocándolo ¿Qué pasa? Venga ¿Qué? ¡Costro! No sé qué carajo No sé qué carajo Como era ¡Ah! Ataca Venga, ataca ¡UVD! Ha estado bien, ¿eh, compañero? ¿Cómo se llamaba El caballo De esta gente? ¿Esto qué es? Perfecto ¿Cómo se llamaba El caballo De la hermandad, tío? Shadow Mare Se llamaba No sé qué Cuándo era el nombre En... En Spanish ¿Qué hay aquí? ¿Y dónde está? ¿Cómo? ¿What? ¿What? Ah, vale Creo que está ahí Digo, hombre Debajo mío No va a estar A ver ¿Cómo se sube? Tampoco recuerdo Cuál es, ¿vale? No recuerdo Ningún O sea, la única Que recuerdo Aparte De la primera Es ¿Cómo se llama? Las primeras Quiero decir Las de esto ¿Qué pasa ahí? Todavía estoy enfadado Contigo, ¿eh? Estoy enfadado Con el gato, sí El otro día Se meó en... En mi ropa Así de claro, ¿verdad? A ver No exactamente En mi ropa, ¿no? Pero... Yo tengo la ropa Colgada en un tendedero, ¿vale? Para tender la ropa, ¿vale? De plástico En casa Porque yo Eso de tenderla En el... En la azotea Como suele hacer la gente No me convence para nada ¿Vale? Porque no me fío De ningún vecino mío Yo... Vamos Al zobe Es gratis ¿Qué pasa? Pues la tenía Por el pie de mi cuarto El otro día ¿Vale? Es una cosa que a lo mejor A muchos le impacta Escucharlo Pero eso es ¿Y qué pasó? Saqué el tendedero De mi cuarto Lo dejé en el salón Donde están los gatos ¿Vale? Y... Y le puse una caja Yo os lo explico En verdad No sé para qué os lo explico Pero... No se os interesa Vale Y... Y dejé una caja Debajo de una de las patas Del tendedero Para que la parte En la que están colgadas En la camisa Esté un poco en alto Y no roje el suelo ¿Vale? ¿Me entendéis, no? ¿Y qué pasó? Pues... El gato Se fue a mear Justo encima de la caja ¿Vale? Porque le apetecía Dijo ¿Sabes qué? Esta caja Me gusta ¿Cuántos he encontrado? Que es la mitad, ¿no? ¿O qué? Por favor Encuentra trece ¿Por qué? ¿Por qué por trece? ¿Pero no había uno por todos? Escapa de una presión Vaya, eso... Soborna e intimida con éxito O sobornar No lo he hecho Este creo que no lo conseguí Bueno, a ver El platino lo tengo En... 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 PS3 Pero... No... Me costó la misma vida Por... Por no robar bolsillos, tío Pues yo juraría Que había uno para... La torre este ¿Qué hacía? Este era abrir, ¿no? Si abría automáticamente Cerradura Espera Por favor Si yo ya soy Yo ya abro automáticamente Dormido Puedo abrir la cerradura Bueno Bueno, pues eso El gato se me ola de esto Con la suerte De que, claro El gato empezó a echar el chorrazo En la caja de cartón Y le dio... Impactó De forma casi directa En una de mis dos camisas Eh... Una de dos Que tengo Así ¡Ah! ¡Vay! Vaya chorrafo, ¿sabéis? Y claro, pues Ahí se quedaron los olores Porque es que además La gracia es que no Me di cuenta yo Hasta que me puse la camisa Y dije ¡Uy! Está mojada ¿Sabéis? En una manga Y... Claro Y digo Pero si ya la lé Si la lavé el otro día Debería estar seca Y cuando olí eso Dije ¡Oh, oh! Vale Y eso Y me enfadé con el gato La verdad Bastante ¿Qué? ¿Quién es? Señora, ya voy Pero que acabo de llegar Señora, que es mucha presión esto ¡Oh, no! Esqueleto ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Esta cueva Esta cueva Esta cueva Yo sé que ya la he visto Antes Pero... Hasta luego Pero no... No sé Perdona Madre mía Esa flecha ha sido buena Buena, buena Madre mía Curia 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 Ah, ya tengo Trampa de arma Vale De gorrito No sé No sé ¿Qué peligros? Señora Señora Esto es lo que yo me temía Que fuera por Le dispararon un esqueleto Y me descubrieron Por qué no ¿Cómo está mi de esto? Lo puedo ir recargando Si la voy a La voy a llenar ahora Otra vez del tirón Por aquí ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? Perdona Aquí abajo, ¿eh? ¿Quién me ha visto? Y Lidia ¿Por qué le pasa a esta mujer? ¿Tú no estás aquí Para servir y proteger? ¿Dónde estás metido? De verdad Que mujer más floja Un lingote de acero Por algún motivo Cuando llegues a donde Hasta a mí Ya te has olvidado Y ya está A lo mejor estaréis pensando ¿Por qué utilizas sigilos? Si total Lo hago sigilo Porque el sigilo Es muy sencillo De subir Sinceramente Y es progresión De nivel Vamos a usar esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso era? No Por si acaso ¿Vale? No quiero problemas Yo con los escudos O sea Con los escudos Con los hechizos Ya habéis visto Lo que me han quitado ¿Debería de meterle Al escudo? Creo que ya tengo Resistencia mágica Debería de meterle Algún encantamiento Si consigo alguna gema Superior Se lo meto, tío Porque es que Puto coñazo Y ya está Todos los hechizos Un boca o un oso A ver, a ver Vamos a verlo Poquito a poco Aunque no me interese Lo más mínimo Vale Ese no lo vamos a ver Congelación ilimitada Un viento lado Envuelve al lanzador Deriva a los enemigos cercanos Y congela Causándole Vale Destello elemental 15 de descart Mola El orgullo de Horser Resiste daño por escarcha Y regenera salud Está bien Destello elemental El mismo Pero mejor Perfecto 16 puntos de salud Por segundo Durante 3 segundos Bueno La bienvenida de Fenric Se vuelve invisible Y puede abrir cerraduras De niveles Joder Está muy bien El hechizo se romperá Si se activa un objeto Coño Abrir cerraduras La fuga acuática De Horum Invisible El hechizo se romperá Se puede respirar Bajo el agua 15 segundos Visión nocturna Mejorada La furia de Mara Mara Furiosa Si es la diosa del amor Reciben 16 puntos de daño Los no muertos Vale Absorbe Llamas ilimitadas De arco De bolas de fuego Y Joder Me entran ganas de hacer Deja ya el botón Me entran ganas de hacerme No Pues reciben daño Para que los pillen Podría usarlos directamente Como acabo de hacer Sin querer Dos veces Y ya está Vale No creo que sean hechizos Fáciles de hacer A ver Vamos a probar Si puede usar el Este no No este 102 No puede usarlo Más que nombres de hechizos Parecen trucos de mal Oye Ahora a continuación Les presentaré El truco De la fuga acuática De Orum Y es Perdón Creo que no Tengo 100 Vamos No me llega A ver Está bien O sea Expertos O sea Abil son más Tochos ¿No? Pero veis Este tipo de cosas De hechizos Que tienen varios efectos Diferentes Y que pueden Además muy diferentes Porque tío El de Esto Conjuras a un oso Pero aparte te da resistencia Este tipo de hechizos Es lo que tendría que tener El juego de base ¿Vale? Como tenía Oblivion No Oblivion tenía Hechizos De restauración Ninguno By the way Oblivion A lo mejor tenía Los hechizos básicos Pero luego te permitía Hacer tus propios Putos hechizos ¿Vale? O sea Y podías hacer Hechizos De casi cualquier tipo De cualquier Con cualquier combinación Podías hacer un hechizo Que te curara Y atacara Bueno Eso nada No porque tienes que elegir El tipo de hechizo Si es de contacto O yo que sé Pero podías hacer Además que Era una forma Muy común De Era una forma muy común De entrenar Eh Magia En En el esto O sea En el anterior Me abrí Y era Haciéndote Haciéndote un hechizo Que te curara A ti O sea Que te hiciera daño A ti Y aparte Te haces un hechizo Que Para curarte Y usabas Los dos hechizos Uno Los ibas intercalando Y echabas Un hechizo Eh Ok ¿Dónde está la palanca? Vale Yo no Ya maté al maestro No creo que haya mucho más Por aquí Pero este tipo de hechizos Así Con tantas combinaciones Tantas posibilidades Que cuesten un montón Que el coste de maná En este juego Es una porquería ¿Vale? Porque Porque luego te hacen Los encantamientos Y demás Para reforzar Una escuela Y que los hechizos Cuesten menos Y no tiene puto sentido ¿Vale? Porque puedes tener Perfectamente 100 de magia Y no utilices O sea Ir lanzando hechizos Como un loco Y acabar Y sin gastar Nada de magia Encima la magia Como ya os comenté No escala Con el daño O sea Que si aumentas La dificultad Tu magia Hace menos daño Pero tú no vas a poder Hacer más daño Con la de esto ¿Vale? A ver Si me alguien Esta se ha quedado fuera Tío De verdad Lidia Estoy muy decepcionado Contigo Ahora en serio Justo Está justo al lado Lo sabía Si es que lo sabía Siempre está al lado Que te conozco Ahora vienes Ahora vienes Aquí quedan Ya me he cargado el maestro No serás malas No serás buena Diría que te puedes morir Muy bien Yo confío en ti Siempre en ti Pero meter resistencia mágica Me interesaría En algunas partes de equipo No sé a cuáles Y de nuevo Juraría que ya lo tengo O no Ah, pero en esto sigue ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho Arcai? Mira los que me matan Mira los que me matan Me cago Me cago Y me ha ralentizado Hijo de puta ¿La veo un señor aquí? Lidia, yo iría Pero ahora, coño A Lidia me la deja Muy bien, Lidia Madre mía ¿Qué tienes en la cara Lidia? ¿Te duele? No, vale La has matada, señora He intentado Que conste Que he intentado salvarla Y la otra tipa Ha desaparecido Había dos aquí Y una ha desaparecido ¿Algo más? ¿Qué le pasa a mi escudo? Ah, que sigo colorado yo Sigo con frío yo ¡Hola! Se la han cargado Que cabrón eso No me han dado ni tiempo Nosotros vamos a entrar por aquí Creo Y esas cosas ¡Oh! Mira justo lo que quería Gemas de alma negra Todas las que pueda Por favor Una pata de cabra también ¿Por qué no? ¿Trampa? No, no Flauta de pantea Vale Ya sé para Ya sé para qué Hay que venir aquí Lo bueno es que El objeto que teníamos que pillar Ya lo hemos pillado Así que Cuando haya que venir No hay que venir No sé si me entendéis No 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 Pues eso tío Hay un seguidor del canal Por cierto Lo digo ahora No sé si Para entonces Ya lo sabréis Muchos lo conoceréis Porque muchos sois Asistidos al canal Dice que entre vosotros Sois coleguitas Pero hay un seguidor del canal Que se llama Talos Que apropiado Que está haciendo un vídeo Me lo ha dicho No sé cuándo lo hará Pero me lo ha dicho Que está haciendo un vídeo En el que Quiere hacer un vídeo En el que Bla 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 Que estaba yo diciendo Así El que quiero hacer un vídeo Diciendo Lo que Haciendo Habla sobre el Death Cross 6 Y lo que queremos Los fans Los autodenominados fans Que Que haya en ese juego Vale Y Me ha preguntado A mi Algunas cosas Y tal Y yo le he dicho Por ejemplo El tema de la magia Es que sinceramente Me parece Una puta vergüenza Aquí Lo de este juego De 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 Traca Vamos Bueno Vamos a suponer Que ya está esto ¿No? Ok La flauta de Pantea Asumo que no la puedo tirar ¿No? Eso si me gusta ¿Vale? Que Aunque parezca una tontería Aunque esté mal diseñado Hay muchos juegos Por ejemplo Divinity Divinity Original Sin Que lo estoy jugando ahora mismo Por si no lo sabéis Aunque no lo ve nadie Pero lo vemos unos pocos Yo lo disfruto un montón Me está gustando muchísimo El juego Pero tiene cosas muy raras ¿Vale? Sinceramente Y ese juego Por ejemplo Yo aquí abajo he estado Eh Yo no recuerdo haber visto A ver Espera No, no A ver Eh Bueno pues Compañero Me ha equivocado Pues en Divinity Por ejemplo Cualquier objeto Que tenga que ver Con cualquier misión El juego te da Una libertad tremenda Que es una de las cosas Que me gusta mucho Pero cualquier objeto Que tenga que ver Con una misión Puedes venderlo Usarlo Perderlo Y ríete tú Si después ¿Vale? Y estamos hablando De objetos Que puede que incluso Puedas Los pierdas Para siempre No sé si me entendéis Lo que quiero decir Porque me explico Con el culo Pero Pero básicamente Eso O sea Y en este juego No, en este juego Tú pillas un objeto De De misión Aunque no sepas De qué carajo Va el objeto Había una de esto aquí Mira Aunque no sepas De qué carajo Va el objeto Pero El juego te dice Eh Esto no, eh Tú imaginas Que una flauta Random Que se llama Flauta de Pantea En un sitio Random Pues va a ser importante Hola Me voy a parar A sacaros Las tripas ¿Dónde estoy? Las tripas Sabes Un esqueleto Tiene de tome Las tripas ¿Qué hacen, Liria? Aquí estaba la cabra Ahora sí Qué vuelta Me ha quedado ¿Estoy volviendo Para atrás o no? No, sí ¿Ves? Porque los enemigos Están muriendo Hacia donde yo venía Es lo Lo que suele pasar Bueno, pues eso Hemos pillado un montón De hechizos chulos Que es probable Que nunca usemos No sé Si más adelante Me aburro Pues digo Bueno, vamos a hacernos Magos Y me hago mago ¿Vale? Pero eso Lo que estaba yo diciendo Porque el juego Cuando te da la opción De subir Algunas de las características O sea Algunas de las tres Llamarlo características Es un insulto ¿Vale? Para los RPGs Pero bueno Cada vez que te da la opción De subir Salud Mágica O sea Mágica Sí, se llama mágica Pero bueno O aguante Pues Si tú quieres hacerte magos Dices Dios Me voy a subir Mago Un montón Y me voy a subir Por lo tanto Me tengo que subir Un montón De Mágica Crea su error Mi ilustrado amigo Eh ¿Por qué? Porque si luego Quieres hacer Echizos Si quieres hacer Por ejemplo Quiero ser un mago Especialista en destrucción Así que me voy a hacer Me voy a subir Un montón Mágica Y me voy a subir Encantamientos De reforzar destrucción ¿Qué hacen los encantamientos De reforzar destrucción? Hacen que La magia Consuma menos mana ¿Vale? Y si llegas a un 100% De mana De reforzar destrucción Lo que he dicho antes ¿Vale? Pero lo vuelvo a repetir Porque es que no sé De qué hablar Si llegas a un 100% De reforzar destrucción Eh Los hechizos No te cuestan Nada de mana De mana Mágica Como lo queráis ¿Vale? ¿De qué ha servido Subirte todos esos puntos En mágica Que te lo podrías Haber subido en salud Para que no te maten O en aguante Para poder correr Sin morirte Del aburrimiento Pues para nada ¿Vale? Por eso digo Que está horriblemente diseñado Y estos percebes Tienen que estar Fresquísimos Si han crecido En el hielo En fin Eh ¿A dónde vamos ahora? Yo qué sé ¿Vale? Lo lógico sería Que si tú te pones Un encantamiento Para reforzar destrucción Destrucción Lo lógico sería Que todos Los hechizos De destrucción Hicieran Más daño ¿Vale? Reforzar destrucción Un 20% Los hechizos de destrucción Hacen un 20% Más de daño ¿Vale? Que no es romper el juego Tío O sea Un hechizo Como llamas 8 de daño Un 20% Son 2 puntos De daño A los sumos ¿Vale? Un 20% Un 100% 16 Y dices tú ¡Wow! Tampoco es una cosa Y entonces Puedes Puedes usar Pociones de mana Puedes Ponerte muchos Puntos en mágica ¿Sabes lo que quiero decir? ¿No? Pero no Es que tío De verdad Es que cada vez que pienso en eso Es como Una pata en los huevos Tío Y ahí tenéis El mamut congelado ¿Vale? Es una referencia A No lo sé Pero está congelado ahí Medio Es un Así En plan de Skyrim ¿Vale? Y me llevo su trompa Que tiene un montón No sé Es una referencia a algo Le dije sinceramente Tiene un montón de flechas también Que se han caído Porque Por lo visto Me ha acercado demasiado Y se han puesto nerviosos En el faro había algo también Pero ahora mismo No voy a ir Porque no me apetece ¿Qué más va a ir por ahí? Cabra Muy bien Señora No es nada personal Madre mía Hasta luego Muy bien ¿Dónde vamos? Ruina Ruina genana No ¿Dónde está algún dragón? Voy a alguna de estos De dragón Y pillo alguna palabra de poder Aunque no me interese Lo más mínimo Voy a ir descubriendo sitio Y ya está Hola Buenas tardes Pero que grande es Por lo menos He pillado algunas Cuántas gemas insiniscantes No es por aquí Tampoco es por aquí ¿Cómo se llega ahí? ¿Desde arriba? Me gustaría regeneración Más que subir el aguante Máximo Perdón Me gustaría regeneración El aguante Que sea más rápido Aunque una Yo imagino que una vez Pillemos la habilidad De condicionamiento Creo que es No Condicionamiento es la que no pesa Aunque es las dos O es las dos cosas Y no te ralentizarás ¿Pero qué es esa? Torre de fuerza Conjunto Muy inútil eso Pero bueno Lo tuve en mi primera partida Que usé En mi primera partida Si me puse un Vamos a decir Muy entre comillas también Un rol muy parecido Al de ahora Armadura pesada Escudo Y demás No sé cantar ¿Eso qué? ¿Es un Springer? Voy a armar vista Muy bien hecho Lidia Descansa eh No te canses Por favor Ah que han luchado ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Y por qué? ¿Cómo hay alguien tan idiota? ¿Por qué no? Es gratis Ya podrías picar tú eh Creo que puede No lo sé A la parte de mi me lo intento Mírala Mirando ahí como pica Está prendiendo ¿Vale? Le está prendiendo el oficio Porque esto de ser guardaespaldas No se le da muy bien Sinceramente ¿A quién han matado? No, de verdad A ver este Cazadores Claro Muy bien ¿Por qué tiene? Muy bien ¿Quién más? ¿Tolos dos? ¿Qué es eso? Ha sobrado como yo Cuando como cereales De verdad Qué cosa A ver ¿Qué tenemos aquí? Buah Esto es el colegio de magos Aquí no vamos a entrar Obviamente Pero bueno Por favor Un shartal Tengo una excavación arqueológica Vamos a decir Pues no me interesa Si es que el tema de la magia Es tan ridículo Lo siento Tengo que seguir Es que es tan ridículo Que hasta para Meterte en el colegio de magos Primero O sea puede ser Yo ahora mismo Yo voy para allá No yo Mi personaje Obviamente A mí me coge muy lejos Pero yo voy para allá Con este personaje Que no ha lanzado Tres hechizos En su vida Y puedo llegar A ser archimago Y dice ¿Por qué? ¿Cómo puedes? ¿Cómo es que Puedes ser Un maestro De las artes arcanas Sin dominar las artes arcanas? Porque tú llegas Y te dicen No es que Si no Me lanzas este hechizo Aquí en esta cosa Tiene un Tiene un azulejo Ahí en el suelo Bonísimo Pero Dicen No es que tienes que lanzarme Este hechizo aquí Para saber que eres apto ¿Vale? Una potencia Salen volando La gente Bueno Total Como iba a vivir Que Voy a matar Este dragón Que hay aquí Que llegas Y te dicen No pero usted Tiene que lanzar Este hechizo aquí Y tú dices Ah pero Yo es que soy El sangre de dragón Y dice No me lo creo Y te dice Que no Y le lanzas Un coso Ahí Un grito Ahí En el azulejo Y coge la señora Y dice Oh eres el sangre de dragón Oh Porque Oh sangre de dragón Ingresas en nuestra escuela De magos Pero es que yo no sé De magia No pero no se preocupe Es que andamos mal De De gentes Ah mira Ahí está Esto de azura Y de ¿Qué me importa? Pues Por hablar Por daros Conversación Joder Que más estoy aquí Total Vale ¿Qué pasa? Ah mira Que Conversación Vale Alala 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 Lilia ten cuidado Que esto es Para gente pro No te vayas Hombre Que estaba muy Muy bien Pero Oye Un detalle Que bien Buen trabajo Lilia No voy a llegar No tengo mucho peso Encima Para los gustos Este no había comido Hoy Porque no tenía nada La otra La cabrón No se me ha escapado La otra La cabrón Espérate que la mille Por eso tío Que puede Sin tener Ningún hechizo Puede llegar a ser Antiflir Que sí Que también puede ser De los compañeros Sin tener Habilidades De ataque Pero Dice tu Hombre Por favor Yo que sé Que eso son cosas Que el juego hace Para ver Lo puedo llegar a entender ¿Vale? Monte Anzor Soy más fuerte Que un trozo De Cerámica Vale Dame Dame mi cosa Por favor ¿Qué hemos aprendido Hoy? Hielo Forma de hielo Ese no es el de aliento De escarcha ¿No? Congela A un oponente Sólido Ok Ok No es malo Ni idea Esta etiqueta Sé útil Por favor Es parálisis Para que nos entendamos ¿No? Mira la hija de puta Ven para acá Te estaba yo buscando No, 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 no Me corre Ven para acá Me gusta Me gusta Dice Ay, que te cojo Muy bien ¿Y ahora qué? ¿Dónde vamos? Vamos a visitar A la sacerdotisa de azula Seguro que se alegran mucho De que hayamos Profanado El El tesoro De su De su Deidad ¿Qué tal? Se me ocurre Si vamos así Es bastante Más efectivo Hola Hola Abandona esta capilla Hereje Antes de que te mate Por profanar El artefacto De azura ¿Me recompensan? ¿Me recompensan? Mierda Verde Azura ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Te veneran y todo eso? Yo me tendría Te tendría que caer Un rayo o algo En plan de Por gilipollas Y que te lo ponga En pantalla Así En grande Y en Comic Sans ¿Vale? Por gilipollas Muy bien Pues Se ha quedado Buena tarde ¿No? ¿Qué dice el líder? ¿Sí? Muy bien ¿Puedo hacer algunos? A ver Voy a mirar Es que no he mirado ¿Qué pasa ahí? ¿Quién es? ¿Puedo hacer algunos De los hechizos Guapos Guapos Que son nuevos Que he pillado ¿O no? Tengo un buen Un buen puñado De hechizos Un buen puñado De gemas Voy a tener que Voy a tener que Eso ¿Con esto no? Eh ¿No? No A ver Voy a hacer algunos De los pequeños ¿Verdad? Ya más ilimitada A ver Tan ilimitada No van a ser Ya os lo digo yo Pero bueno Bueno ¿Qué más? Pues no parece ¿Qué más? ¿Todo más? Hombre de fuego Lazo de la arcada No puedo No puedo Estrangulación Tío A lo Hedy Vale Estrellito elemental Lo puedo usar Pero me gustaría usarlo Contra alguien Lo guay que tiene Esta armadura Aunque es un poco Molesto Porque a mí Personalmente El efecto del veneno Me da mucha pereza Eh El El aura de veneno Vaya Pero Es aquí A hibernalia Pero lo que sí está guay Es que cuando hay un enemigo Porque yo muchas veces No me entero De que me han atacado ¿Vale? Porque es Por favor Que esperaba Me voy a morir ¿Verdad? Espera Gracias Me voy a morir ¿Verdad? Ah no Mira Me voy a morir No ¿Veis? Cada vez que hay un enemigo Oye Perdone Estaba hablando De un maestro De los arcanos Ah Eres un bretón Que llevas armadura De igual Toma Porque hay un bretón Ah bueno No es entero Pero Coño Germo de ébano Armadura de ébano Guanteletes de ébano Bota de mierda Tío O sea De verdad A ver Algo que pueda tirar Que no me interese Conmigo mejor Que me hacía falta Para algo Tío Mira ya perdió ¿No? A ver Inferior Inferior Insignificante Es Oh ¿Ve dónde va? ¿Pero por qué Me hacéis estas cosas? Tío Las gemas almanegras Son para Seres Para Seres superiores Tío No me hagáis estas cosas Por eso son mejores No Tío Por Dios No puedes equiparte Este objeto Pero Ay Que pereza A lo mejor es que ya estaba Dentro Es que no lo he mirado ¿No puedo recargarla? ¿Por qué? Ah vale Porque estoy en el menú De Che que mierda Tío Me acabas de Joder La vida Ok Salud compañero Que no sabes Lo que me acaba de pasar Tú no me dirás ahora Ven Me han atacado Unos bandidos ¿Puede seguir? Es un orco ¿Me está esperando? ¿Qué pasa? Espérate Es que no quiero acercarme A este señor Y no tener yo capacidad De Va a tener que llegar A la armadura ¿Para qué la quiero? En verdad No creo que me haga otra ¿Qué pereza? ¿Qué pereza? Ah, es que está envenenado el pico, por lo visto, ¿vale? Lo habré usado sin querer. Tío, paso. ¡Hola! Saludos, hermana. Pareces cansada. Si te interesa, tengo algo que te ayudará a relajarte. ¡Ah, no! El mejor escuma. El azúcar lunar más dulce. A un precio justo, claro. Ya. Eso no va a suceder. Que no, Lisa. Que no. ¿Eh? ¿Eso es todo? ¿No puedes más? Me puedo matar sin tocarlo. Lidia, me está jodiendo la estadística, joder. ¡Basta ya! ¡Me rindo! ¡Me rindo! Vale. Va a ser que no. Va. Junto a la confianza del mundo. Saludos, hermana. Perdón. No me has hecho comerme, jalarme una trompa de mamut cruda. ¿Te parecerá bonito? Tengo que venir aquí a hablar con Nelakar. O sea, primero cobrar mi justa recompensa. ¿Qué te pasa ahora? ¿Quién es? ¿No has caído? Nadie mía, la que ha liado, ¿eh? Las cabras nadie las respetan a Skyrim, ¿eh? De verdad, ¿eh? Ay, como iba yo diciendo. Eh, hay que cobrar mi justa recompensa que a ver cuánto carajo me dan. Por la mierda esta. Por matar a un dragón, ¿eh? No un grupo de bandidos mata a su jefe y te doy 100 moneditas para que te compres chuches. Eh, no. O sea, un puto dragón, ¿vale? O sea, es una lagarta de 500 millones de kilos, ¿vale? Así por encima, ¿vale? No lo he contado. Pero me había entendido, ¿vale? Lo que pasa es que a lo mejor están resentidos por la última vez que vine aquí. No sé si se acordaréis vosotros. Yo me acuerdo. Eh, tuve un pequeño accidente. Con cierto guardia. Tú ve, 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 ve. ¿Qué lo has sabido? ¡Ugh, excelente! No mejor. Eh, bueno, 500. Eso está mejor, ¿vale? No está mal. Este tenía un de estos encantamientos. Porque lo mismo me pongo a encantar cosas ahora y se las vendo aquí a mi colega virna, ¿vale? Tú tienes un de, tú no. No hay la cara aquí. ¡Hola! No. Tío, podrías ponerle una cosa. O sea, mira, tienes sitios donde tienes este cofre de mierda, puedes poner una mesa de encabezamiento. Me alegro de que se haya acabado ya ese asunto con Malin. ¿Quién es? En la vida, así que deseas dominar las artes arcanas. Un momento, te voy a vender. No, que no, tío, espérate que eres pobre. Voy a comprar esto, ¿vale? Yo qué más, más, vaya mierda de... Esta no te la vendo porque no... Esta no te la puedo vender. Imagina, por... Yo qué sé, tío. Voy a comprar un par de estas pequeñas. Y ya está. Eso mismo. Si necesitas cualquier cosa, avísame. No tendrás una mesa de encabezamiento aquí abajo, ¿eh? Que yo sé que a veces aquí abajo escondéis cosas muy raras. Como... Gourmet y esas mierdas. Chef Maestro. ¡Hola! Ah, que aquí duerme gente. La piel, sí. El pellejo, no. Vale. Muy bien. He subido de nivel. No, no. Me queda... Estoy tardando un huevo, ¿eh? Si tienes algún asunto en el colegio, estaremos encantados de alojarte aquí. De hecho, de ahí viene la mayor parte de nuestro negocio. Ah. Y en la casa del Yard no hay... Verde. Podría volver. Estoy ahí al lado. Podría volver a coger las cosas que he tirado. Pero me da mucha pereza. Se lo podéis imaginar. A veces hay las casas comunales estas. A veces no. Espero que no vengas a dar problemas. ¿Qué puedo hacer por ti? Madre mía. Ya empezamos con la gente simpática. Señora, ¿qué quiere usted? ¿Y por qué...? ¿Quién es usted? Cori será el primero en decirte que si no fuera por el colegio, todos estaríamos mejor. Estoy de acuerdo con él. Vale. Y Bernalía aún podría prosperar si no se hubiera construido ese colegio. Vale. Muy bien. Que no me contes tu vida. Uh. ¿What? ¿Me deja coger el bastón este gratis? Pero estas gemas de alma no. Pero el bastón sí. No lo entiendo. Vale. Vale. Pero estas gemas de alma pequeñas no, ¿eh? Pero el bastón sí. Bueno. Vale. Vale. ¿Cuál? Este es salud. Este ya lo tengo. Si lo pudieras encantar, lo pillo. Pero como ya lo tengo... Vale. ¿Qué tal? Que me encanta a mí esta gente. Estoy a enfocar, pues ya tengo un montón. Hombre, ¿qué tal? Si conoces a leales hijos e hijas de Skyrim, diles que se dirijan a Ventalia. Diles que Ulfric, capa de la tormenta, quiere verles. En persona, además, ¿eh? Te plantas allí delante. O sea, un completo desconocido. Te plantas allí delante del rey. Del rey, perdón. Del usurpador. Del trono. Y... Hola. Y te dice, oye, ¿sabes qué? Te quieres mentir. Y digo, ¿qué? O sea, es así. Él es... En el fondo es muy mal... Tiene su toque de racista, pero... Como toda la gente racista, en el fondo es un poco encantador. Esto no te... Yo no te robo a ti ya, Virna. Pero por favor, Virna, ¿eh? ¿Qué está pasando, Virna? A ver... ¿Tenemos que volverlo a repetir? Espérate. A lo mejor fue cuando... Venderé lo que sea si es digno de mi tiempo. Recuérdalo, ¿vale? Sí, sí, sí. Espérate. ¿Vamos a tener que repetir esto o qué? Yo... A ver. Vale. Virna, de verdad, ¿eh? Que es que no te sale bien el negocio así, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Todo bien? Hago lo que sea. Bueno, de todo un poco. De verdad. Me encanta este juego. Tengo algo que pueda... Ah. Esto va... Este va a sonar, ¿no? ¿Algo por aquí? Esto va a ti. No me... ¿Algo más? Espérate. La gran crema de alma. No la quiero comprar. Porque me conozco. ¿Cómo voy de peso? Porque al mismo compro paja y... Y... Y lo otro. Vale. Veintitrés. Si busca... Avalorios, vagatelas... Esa clase de cosas. Vale. Ahora sí. Muy bien. ¿Iba a vender algo o no? No. Creo que voy a darle ahora... No me interesa, la verdad. Lo podría encantar. También soy idiota, pero... Hasta la próxima. Ya debo. Esto no... Porque esto no lo puedo encantar. Vale. Vale. Por favor. Vivian, por favor. Que ya lo hemos hablado. Eso me recuerda. Estoy muy idiota. Que una vez... Una vez... Un amigo que tengo... Antes hacía... Se lo hacía cada dos por tres a... Amigas nuestras o... O... O conocidas, ¿vale? Incluso. Que no... Que no... O sea, las conocí ese día... Ese día no. Pero... Pero al día siguiente... Es de conocerlas, sí. A lo mejor estábamos en un sitio, ¿no? Con mucha gente, tal. Y de repente... Que le cogía... Que no... Así que gritando, además, ¿eh? Que no... X... Llamemos X a la señora, ¿vale? A la señorita. O sea, que no quiero acostarme contigo. Así lo decía en todo alto. Y la chava se quedaba siempre... Unas... Unas risas que echábamos. Pero es que éramos muy idiotas. Éramos jóvenes y idiotas. Hoy día, eso... Sería... Por algún motivo... En vez de una inocente broma... Eso se consideraría acoso. De algún modo. ¿Vale? Pero... En su momento... Me alegro de tenerte a mi lado. Necesito gente de confianza. Claro. ¡Hostia! ¡Brenwin ha muerto! ¡Ha desaparecido! Las leyendas eran ciertas. Obviamente, tenían que ser impares. Madre mía. ¿Cuánto llevamos? Porque creo que lo voy a dejar ya. Tengo que llegar hasta mi casa. Eso sí. Eh... Pues llevamos una hora. Creo... Que sí que lo vamos a dejar ya. ¿Vale? Voy a aprovechar para hacer... Muchas cosas. Mayormente brazales de cuero y... Y cosas, ya sabéis. Pero... Lo vamos a dejar por aquí. Ha estado bien. No me acuerdo. O si... Bueno, aparte de los... Un montón de hechizos que no vamos a usar. Eh... Hemos matado a un dragón. Y ya más he dicho, la verdad. Y no sé qué más hemos dicho. No me acuerdo. Sinceramente. Vamos a... Pues eso. Voy a descansar. Primero voy a dejar lo que no me interese. No tengo lingotes y demás. No sé. Eh... Voy a hacer lo que no he hecho en los otros vídeos. Cuando... Que os he dicho. Voy a... Ahora me voy a poner a hacer cosas. Vamos a echarle un vistacito a las habilidades. ¿Vale? Estoy en nivel 36. 85 de herrería. 84 de encantamiento. Alquimia seguramente también me pare a hacer. Pero bueno. Alquimia 75. No está mal. Vamos a dejar aquí. Lo que no me interesa. De momento. Que es... Tío, por favor. Tiro las antorchas ya. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto sí que fuera. Lingotes a cero. Me lo voy a quedar. Veo a ver lo que puedo hacer. Que acabo de guardar. Los huesos de dragón, ¿verdad? ¿Verdad? Me parece un chelín. Esto ya lo guardo aquí porque es que en esta estantería no hay sitio, tío. Es decepcionante. Ahí va. Tengo cuero aquí. Ojo, ¿eh? Ojo que todavía tengo cuero. Colmilla del mamut para Madesi. Grande. Grande perfecto. Lindón. Hierro. El hierro, guárdalo. Esto también. Voy a pillar uno de hierro. Bueno. Sinceramente. Es muy probable que para el próximo vídeo tenga reería 100. Con todo lo que tengo aquí. A lo mejor no, bro. No, los zafiros perfectos. Guárdalo. El. Perdón. Quito esto. Estas son las cosas que he hecho, ¿verdad? Encantamiento no sé. Pero herrería 100. Casi seguro. Esto también lo he hecho yo. ¿Cuándo lo he hecho? Ni me acuerdo, tío. Madre mía. La edad. Qué mala es. Muy bien. Voy sobrecargado otra vez, ¿no? Bueno. Se puede liar, ¿eh? Se puede liar, ya os lo digo. Ingredientes. Vamos a guardarlo todo ahora mismo. Ya vendré a hacer mis alquimias. Lidia, ¿qué es? ¿Todo bien? Aguántame, tío. Seguí aquí. Seguí aquí. ¿Cómo puedo servirte, Zayn? Cuéntame esto porque es que me puede la pereza. ¿50 de peso? Voy a llevar nada más. He prometido portar tu carga. Va a 66, vale. Vale, vale. De momento me vale. Vamos adelante, pues. No te lo quedes, ¿eh? Los tengo contados. 66, ¿vale? Mira, no se ha caído. Bueno, pues nada, lo dicho, lo dejamos por aquí. Para el próximo vídeo, no sé qué haremos. No creo que todavía me haga equipamiento de dragón. ¿Por qué no? Pero hidraédrico, como ya os comenté, es muy probable que pase a hacerlo, ¿vale? No me apetece. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos. Muchas gracias. Y nos vemos en el... Son las 12. Esto está bien. Y nos vemos en el próximo.